Muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La primera dama Martin Moise publicó una foto en el hospital de Miami Florida donde se encuentra luego de ser trasladada de emergencia luego del asesinato del presidente de Haití Jovenel Moise. Gracias a todos los que me están ayudando a orar por mi regreso a la vida porque todo el tiempo hospitalizas tu vida de parte de Dios y los médicos. Martin Moise todavía no creo que mi marido se haya ido antes de mis ojos sin decirme una última palabra. Este dolor nunca pasará publicó Moise. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.